Don José López captó con su teléfono celular el momento en que las llamas consumían el restaurante El Rancho de Doña Flori en Miravalles de Pérez Celedón. Muy buenos días, es increíble lo que está sucediendo aquí exactamente a esta hora, a 5 de la mañana. Ustedes pueden ver se está quemando el rancho de Flori aquí en Miravalles. ¡Suscríbete al canal! Según el detalle del cuerpo de bomberos, la emergencia se reportó a las 5.02 de la mañana de este viernes. Al lugar se hicieron presentes las unidades M52 y M19, pero poco pudieron hacer para evitar que las llamas consumieran unos 100 metros cuadrados de un total de 200 metros de construcción. Un equipo de CN Sur Noticias visitó el lugar horas después y comprobó la afectación parcial en la estructura. La cocina de leña sería la causante del fuego. Bueno, eso sí, fue un restaurante que hay ahí, tipo 5 de la mañana se despachó para incendio en la estructura de dicho restaurante. El fuego comenzó en una cocina de leña, fue donde hubo más afectación en el área de cocina y un poco en lo que es las barras, pero se controló a tiempo. Este, realmente el motivo no logramos determinarlo, pero aparentemente había quedado un fuego encendido, sí. La estructura en su mayoría era de madera, situación que provocó que el fuego se expandiera con facilidad. Sí, es una estructura de leña y hay leña a la par, en las paredes y todo eso, eso favoreció para que se extendiera rápidamente. En el cuerpo de bomberos hacen el llamado para tener cuidado con las cocinas de leña para evitar este tipo de situaciones. Sé mucho que la gente cocina con fogón a leña y a veces tienen la leña debajo del mismo fogón para que esté seca y eso por lo general es lo que causa más incendios. En solo 24 horas, tres locales comerciales fueron afectados por incendios en la región sur del país. El jueves, 12 restaurantes fueron consumidos en Osa y esta mañana otro en Miravalles de Pérez Celedón. En ninguno de los casos se reportaron personas afectadas.